El tiempo pasó corriendo, te juro que no te miento Este es un amor sincero y no es de esos pasajeros Entraste hondo en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más bello y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoció la mía La chifra del amor que sentiste en mi alma y mi piel que ardía No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás Nunca jamás El tiempo pasó volando, te juro que no te miento Este es un amor sincero y no es de esos pasajeros Entraste en el mundo en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más claro y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma reconoció la mía La chispa del amor que sentiste en mi cama y en mi piel que al día No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, nunca jamás Y aunque trates de olvidarme eso nunca lograrás Y aunque trates de borrarme en tus pensamientos Cada día estoy No me vas a olvidar, no me vas a olvidar, nunca jamás No me vas a olvidar, nunca jamás ¡Vámonos, vámonos! ¡No! Pam-pa-la-la-la-pa-da Pa-la-la-la-la-pa-da Pam-pa-la-la-la-la ¡Ha! ¡No! ¡No!